Eres artista, dale a tu música un toque profesional a la altura de los grandes Tenemos portadas, visualizers, videolyrics y edición de videos profesionales Master y mezcla para tus canciones Publicidad para tu música y todo un costo muy accesible ¡Tírame un WhatsApp! Siento muy bien más de lo que se ve Nada pa' romper mi racha y tengo lo que necesito Nada está escrito, homes, ni siquiera esta rola Suena el beat, se escribe sola Un gallito, unas tarolas y fluyo ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de dos noticias La primera de ellas es que quizás ya no haya más canciones del rapero Lefty SM Esperemos que esto que dijo la viuda de Lefty SM Sea simplemente como para calmar las aguas de toda esa gente que se la pasa criticándola Y es que preguntaron, ¿cuándo van a sacar otra canción? O sea, de Lefty SM, a lo que esa Mari contestó Ya no les voy a sacar canciones porque dicen que nomás ando lucrando y yo jamás Saludos Así que si ella está diciendo esto en serio, puede que ya no haya más canciones del Lefty SM para los fans que lo estén esperando Y esto es algo que se esperaba también porque está recibiendo muchos malos comentarios esa Mari por parte de mucha gente que pues dice que nada más está lucrando con la imagen de su esposo Cuando pues ella le está sacando provecho a todo lo que su esposo le dejó en vida Pero bueno, ese ya es otro tema Por otro lado también vamos a hablar de Santa Fe Clan El cual nos habló sobre su próximo disco a sacar su álbum El cual contiene aproximadamente entre 20 y 23 canciones También sin más, veamos Un saludo ahí a toda la raza A todos los fans, muchas gracias ahí por el apoyo Ahí para que esperen todo el disco de blanco y negro también Ya está, todo al 100, todo listo Ahí para que le caiga toda la raza a mi canal de YouTube Ahí vayan a comentar en el video, ahí voy a estar contestándole a toda la banda Un saludo para el inocente, ahí para toda la banda Un saludo a toda la bandera Ahí para que esperen el disco Háblense y yo lo subo ahorita en corto Ya todo, chingue su madre Ya va que sí Sí, ya, ya está todo listo Nada más háblense Y se arma ahorita en corto Son como 20 rolas, no, más ¿Cuántas, cuántas? Ahí para que estén al tiro Ahí para que vayan al canal de YouTube Y ahí a escuchar la rola En todos lados, ya están disponibles en todos lados Un saludo para toda la banda Para toda mi clica Acá del estudio de 4T3 Siento muy bien más de lo que se ve Nada para romper mi racha Y tengo lo que necesito Nada está escrito Homes, ni siquiera esta rola Suena el beat, se escribe sola Un gallito, unas tarolas y fluyo